Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de esta cajita. En un video anterior les había mostrado cómo hacer una tarjeta súper sencilla de las Memory DexCard y hoy vamos a hacer el tutorial de la caja contenedora. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, muy sencillo. Una cartulina que va a ser nuestra caja, algunas pinzas para sujetar, un cúter, un lápiz, una tijera, un par de estos palitos como de pinchos y dos piecitas de esta de cartulina que ya les voy a decir las medidas y pegamento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es súper sencillo. Esta caja armada mide, ella mide 4 pulgadas por 7 pulgadas de largo o lo que es lo mismo, 10 centímetros de ancho por 17,8 de largo. Entonces, para armar nuestra caja simplemente vamos a hacer unos cortes de 11 pulgadas o lo que es lo mismo, 28 centímetros por 8 centímetros. o que es lo mismo, 20,5 centímetros. 8 pulgadas o 20,5 centímetros. Repito, vamos a cortar nuestro papel a 11 pulgadas por 8 pulgadas o 28 centímetros por 20,5 centímetros. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer 4 marcas de 2 pulgadas o lo que es lo mismo, 5 centímetros. En los 4 extremos o en los 4 lados, ¿ok? De esta manera. Luego que hacemos esto, pues simplemente marcamos los dobleces. De esta manera. Y luego con nuestras tijeras vamos a hacer unas pequeñas pestañas por acá y vamos a cortar un poquito aquí transversalmente en uno de los extremos para que al momento de cerrar no se note tanto esa partecita. Entonces, cortamos las pestañas y cortamos, hacemos un pequeño corte aquí como cuando vamos a encuadernar. Bueno, algo así. Y luego que hacemos esto, pues simplemente procedemos a pegar nuestra caja con el pegamento que ustedes prefieran. Yo, bueno, a modo práctico voy a hacerlo con esta, con pegamento en barra, ¿ok? Y para, mientras se seca, pues no voy sujetándola con los gachitos que les muestro. Entonces. Fíjense que sencilla es. Pegamos por acá. Y pegamos por acá. Y repetimos el procedimiento por aquí. Ok. Ya tenemos armada nuestra caja. Así de fácil. Ok, ¿qué pasa? Para darle mayor soporte a nuestra caja y poder colocar los palillos ahí yo necesito dos piezas de esta con estas medidas. 3,7 octavos de pulgada por 2 pulgadas. O, que es lo mismo, 9,3 centímetros por 5 centímetros. Fíjense que no llego a las 4 pulgadas. Este es el ancho de 4 pulgadas. Y este trozo de madera tiene que ser un poquito menos de 4 pulgadas. Y yo decidí ponerlo a 3 pulgadas 7 octavos. ¿Por qué? Porque fíjense que en mi primera cajita me pasó lo siguiente. Que corté los cartones del mismo ancho de la caja. Entonces, chocan con los dobleces aquí. Y me abre un poco la caja. Entonces, para que a ustedes no les pase eso. Les recomiendo que corten el cartón que va a ser el soporte en ambos lados. Un poquito menos del tamaño de su caja. En este caso, 3 pulgadas 7 octavos. O, 9,3 centímetros. Para que ella quede aquí. Calce perfectamente aquí. Ok. Ahora, lo que van a hacer es abrirle dos orificios para acá en las dos piezas. Yo, en este caso, yo marqué aquí. Me ayudé con una de las tarjetas que yo había hecho previamente. Para ver la medida de la... Donde van los orificios. Y marqué con un lápiz. Pero no lo hice tan arriba, sino como un poquito más abajo de la... Ya les voy a decir, en centímetros, como medio centímetro, sí, aproximadamente. Y, como... Si ustedes no tienen una perforadora como una... Un sacavocado o la cropa daile que corta este tipo de material así tan grueso. ¿Qué hice yo? Bueno, simplemente hice esto. Marqué el círculo. Y con el cúter, con mucho cuidado, con este cúter de precisión, fui raspando, raspando, raspando y abriéndole el huequito. Sin importar de que no me quede exacto. ¿Por qué? Porque con la ayuda después de mi palillo yo voy a darle vueltas y eso va a quedar redondito. Y listo. Opcional. Por supuesto que queda más bonito. Pueden forrar el cartón o, en mi caso, yo lo pinté con pintura acrílica rosada. Y listo. Ok. Para los palitos, los que van a ir aquí, pueden usar esto. Si ustedes no van a intercambiar, no tienen pensado intercambiar sus memories de SCARP, pueden hacerla a la media que ustedes quieran. Incluso pueden utilizar como riel dos colores. Claro, le cortan aquí y usan los dos colores. Y le abren los orificios a sus tarjetas del tamaño del color o del creyón. Lo importante es tener un riel donde ellas rueden sin problema. Entonces, vamos a necesitar estos palitos y los vamos a cortar a 7 pulgadas. 7 pulgadas serían 18 centímetros. O 17,8 centímetros, para ser exactos. ¿Qué hice yo? Simplemente con una tijera, a la medida establecida, hice como una marca con la tijera sin rasparla mucho. Este es un material súper endeble y es muy fácil de cortar. Lo limé un poquito aquí con la tijera y ya me quedarían los dos palitos, que ya los tengo aquí previamente exportados. Dos palitos de 7 pulgadas. Bueno, ya después que ustedes tengan su pieza pintada y con los dos orificios, bueno, simplemente con un pegamento muy fuerte, esta vez sí les recomiendo silicón, ustedes van a pegar sus dos cartones aquí. Un cartón aquí y el otro aquí. ¿Qué les recomiendo? Que peguen primero, antes de pegarlo a la caja, que peguen sus palitos. Los dos palitos en los extremos del otro lado. Y eso sería todo. Estos palitos yo los pinté también con pintura acrílica dorada. Aquí la pueden ver. Y eso es todo lo que hice. Aquí pueden ver los orificios. Déjame leer, a ver si se pueden ver bien. Ok. Aquí pueden ver los dos orificios. Y eso es todo. Bueno, ya la caja es opcional si la quieren decorar. Si la quieren, yo le coloqué un lacito aquí súper sencillo, porque ya las tarjetas en sí tienen suficiente decoración. Y bueno, ya están listas para ir armando sus memorias de scan. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que me hayan entendido. De todas maneras, en la cajita de descripción les doy la misma explicación, con todas las medidas, tanto en pulgadas como en centímetros, para que ustedes también puedan hacer sus cajitas. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye.